Escúchame una vez ¿A dónde vas? No quiero interrumpir Tu camino Yo sé que es tarde ya Que tienes que llegar Al sitio que le espera Su linda compañera La dueña de sus días La que cambió su vida La que ha puesto en la luz En su soledad Y esta canción de amor Que escribí para ti A ver si así Al escucharla hoy Al sentir mi amor Me comprenderías Y esta canción de amor Que escribí para ti Pensando en ti Es la canción de amor Que te engañe tu Para que me creas Y esta canción de amor Que escribí para ti Que escribí para ti A ver si así Y esta canción de amor Al sentir mi amor Es la canción de amor Que te canto hoy Para que me creas Para que me creas Para que me creas Y esta canción de amor Y esta canción de amor Y esta canción de amor